Aquí en Colorado el número de solicitantes para el beneficio del plan de acción diferida está muy por debajo de lo que expertos predecían. Como nos dice Rafael Enríquez, quien además salió en busca de las razones por qué la cantidad de solicitantes apenas sobrepasa los 10 mil. 98% de aplicantes a la acción diferida, también conocida como DACA, son de México y Latinoamérica, pero también han solicitado originarios de otros 57 países. En el comienzo hubo la gran mayoría de hispanos que estaban aplicando. Ahora otros grupos están aprovechando y tal vez el porcentaje ha variado porque hay más de otros grupos, pero todavía hay miles de personas en Colorado que deben aplicar. Sin embargo, expertos afirman que el número de solicitantes hispanos ha bajado a comparación con otros grupos como los asiáticos. Los 15 mil esperados que todavía pueden aplicar, yo creo que la gran mayoría, aunque calafiquen, tal vez todavía no saben o no entienden el programa completamente. Juan Gallegos de la coalición de grupos pro inmigrantes explica también otros motivos. Bueno, hemos visto que ha sido un poco difícil de alcanzar a diferentes comunidades. Hemos visto que tienen como algún tipo de reserva a causa de la espera de la reforma. Reforma que aún no existe, sin embargo, otro factor es el económico. Hemos visto que la gente busca representación legal y la representación legal puede llegar a los miles de dólares. Celia Reyes de la organización Mi Familia Vota cree también que el costo es el principal motivo para no solicitar aún la acción diferida. Lo que nosotros hemos visto es que el costo, hay muchas familias que tienen más de una persona que califica para la acción diferida, pero no tienen los recursos para pagar esto, porque a veces no solamente es el proceso de la aplicación, sino también es lo que tienen que pagar por un abogado. Pero también el desconocimiento del programa e inclusive el miedo a una deportación paralizan a quienes podrían obtener el beneficio. Hay protecciones escritas en la ley que protegen contra un proceso de deportación. Han dicho que la información que uno da para acción diferida no puede ser usada en un proceso de deportación, pero la gente siempre tiene miedo. Sin embargo, quienes soliciten la acción diferida no deben olvidar que tener un pasado criminal puede descalificarlos. Manejar bajo la influencia ciertos casos de violencia doméstica, varios delitos de drogas, pero antes de aplicar uno debe buscar un análisis de su récord criminal y asegurar que ninguno de los delitos causa ser inelegible. Rafael Enríquez, Noticias Univisión, Colorado.